Quiero verte Baby, responde la llamada Que yo quiero verte de nuevo, baby Rico cuando caes en mi cama Enfiérreme Baby, quiero verte toda desnuda Solo háblame sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Baby, quiero verte toda desnuda Quiero que me hables sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Y veo como siempre te encuentras Y yo no te lo niego, baby, girl Y esa es mi manera de verla And I can give it all in return Porque a mí me encanta tu cuerpo Más cuando lo mueves lento Y es que se nos ofrece el tiempo Cuando estamos juntos, pero ahora que te tengo lejos Quiero verte Baby, responde la llamada Que yo quiero verte de nuevo, baby Rico cuando caes en mi cama Enfiérreme Baby, quiero verte toda desnuda Solo háblame sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Baby, quiero verte toda desnuda Quiero que me hables sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Y siempre en la cama hay química Como que si fuéramos uno para el otro Baby, yo le llamo atracción física Y sé que a ti te gusta, se te nota en el rostro Y es que a mí me queda el recuerdo Que la brisa y el dolor de tu pelo Se me estremece todo mi sed Porque omete de nuevo, baby Quiero verte, baby, responde la llamada Que yo quiero verte de nuevo, baby Rico cuando caes en mi cama Enfiérreme Baby, quiero verte toda desnuda Solo háblame sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Baby, quiero verte toda desnuda Solo háblame sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Baby, quiero verte toda desnuda Quiero que me hables sin censura Que me tienes como loco, baby, oh, ah Y es que lo sabes, pero estás bien dura Y es que lo sabes, pero estás bien dura Gracias.